A diferencia de ese puñado de pedorros derrotados que se van a ir al basurero de la historia. Baquetones, sinvergüenzas. Le voy a entregar esta lista. Esta es la lista que el presidente López Obrador por cobardía no pone en las mañaneras. Concluya. Amigos, espero estén teniendo un buen día el día de hoy. Pues que creen, circo en el Senado. El día de ayer por la tarde noche se llevó a cabo la comparecencia de la secretaria de Seguridad Rosa Isela. Por supuesto, llegó como invitado el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Y con ellos también los acompañó el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Como era de esperarse amigos y amigas, pues se armó todo un merequetengue ahí. Y todo un circo a cargo de la senadora Lili Tellez y el senador Germán Martínez. Ambos eran de Morena y ambos son traidores al partido que los vio y los dio en los curules en los que se encuentran el día de hoy. Y por supuesto intentaron hacer todo un cerco para increpar al secretario de la Defensa Nacional, a Luis Cresencio Sandoval. Lanzando todo tipo de injurias y todo tipo de improperios para que el secretario contestara de alguna manera inapropiada o les dijera sus verdades. Cosa que realmente se quedaron con las ganas de que esto sucediera. Ellos solamente asistieron en calidad de invitados y no podían tener el uso de la palabra. La senadora Lili Tellez colgó una manta enorme con la leyenda de Estos son los delincuentes a los que debe apresar Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver la intervención de esta senadora traidora. Gracias, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a mis compañeros senadores. Saludo también con atención, atentamente, incluso a los senadores que compró el Ejército con carísimos lentes de Cartier por un voto. Saludo a esta nueva élite militar que es ahora un Ejército más bien político empresarial. Justo hace un año, usted lo recuerda, General, entraron a este pleno hace un año a ocupar un lugar que no les correspondía. Hace un año entraron aquí de forma sorpresiva, de último momento, sin un aviso oficial, y ese fue un evento inédito en el Senado, la presencia de los jefes militares en el Pleno. Vaya ironía, ¿cómo cambian las circunstancias en tan breve lapso? Hace un año, los altos jefes militares vinieron al Senado a cobijar a la Secretaria de Seguridad Pública y hoy llegan a la inversa, escondidos bajo la manga de la Secretaria de Seguridad Pública. Hace un año estuvieron aquí, callados, sin decir una sola palabra. Estaban impedidos para hablar por las reglas del Senado. Y ahora, a diferencia de hace un año, ahora que están obligados a hablar, callarán. Usted, General, y su poder armado se apropian cada día más del Estado. Lo hacen a costa del presidente que se los ha entregado, ha agobiado el presidente en su ineptitud y su cobardía, hasta a los muertos les ha endilgado. Han salido a la luz sus secretos, General. Usted es el verdadero autor intelectual y material de las reformas que violentan flagrantemente a la Constitución. Tiene usted dos caras, General, la que da en público, que aparenta ser hombre de leyes, y la que escondió para cabildear las violaciones a la Constitución. El orgullo que nos inspira a los mexicanos, nuestro ejército y su popularidad, no le brindan, General, a usted autorización para adjudicarse tajadas de poder. Mientras los soldados se parten el alma por un jornal, usted y su élite militar gozan de privilegios presupuestales desmesurados. Permita. Concluya, su tiempo ha terminado. Tranquilos, tranquilos. General, usted prefiere callar porque no puede explicar el desastre en seguridad, los 130 mil muertos, la explosión de la violencia en este sexenio, el baño de sangre en el que está México y del que es responsable este gabinete de seguridad. Usted y todos ustedes, por acción y omisión. Le voy a entregar esta lista. Esta es la lista que el presidente López Obrador por cobardía no pone en las mañaneras. Esta es la lista de los verdaderos criminales. Está excedido. Se la voy a entregar, General, y lo reto desde aquí, en nombre de los ciudadanos de México, lo reto, General, a que cumpla con su deber. Ya no se sirva de la patria. La patria, a la patria, a usted y su élite deben seguirla. Su grupo parlamentario tendrá otra oportunidad de exposición. En uso de la palabra... Seguido de la intervención de Lili Tellez, ingresó Germán Martínez con su intervención, por demás, insultante y grosera hacia los mandos de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Señor Sandoval, mis palabras como senador de la República en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus Fuerzas Armadas, como usted afirmó en septiembre pasado. Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa. Ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar. Ninguna persona es más que otra en una república como lo soñó Benito Juárez. ¿Usted, señor Sandoval, se siente autorizado para pisotear esas órdenes del general Cárdenas? La milicia tiene límites y debe respetarlos. El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra Constitución y los derechos humanos. Quiero a mi ejército victorioso, derrotando a los criminales, feminicidas y asesinos de periodistas. Pero también lo quiero obedeciendo a la ley. Le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, etcétera. Usted obedece. Y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, ¿también obedecería? Del militarismo al fascismo, sólo hay un toque de clarín y dar el paso. Su equipo castigó a un teniente por no darle las votas correctas. ¿Ya castigó a los responsables de custodiar todos los papeles del ejército? Los guacamayos son militares descontentos. El gobierno salió de espoleta retardada para entender el enorme peligro de los delincuentes. Este senador también ingresó al estrado Lucía Trasviña, quien también en su participación fue fuerte y muy clara. Bastante contundente, inclusive hasta con algunas palabras antisonantes, las cuales vamos a tener que omitir. Pero sin embargo, fue muy fuerte esta senadora en contra de estos dos payasos legislativos. Representamos la mayoría de los millones de mexicanos. Es la representatividad que tenemos y que nos da el derecho a manifestarnos con esa libertad y con esa digna representación. A diferencia de ese puñado de pedorros derrotados que se van a ir al basurero de la historia. Le reconozco la actividad que en la materia de seguridad se ha desarrollado en nuestro país. No ha sido una tarea fácil. Y hay de aquellos miopes y ciegos que jamás han entendido y que incluso yo en esta tribuna les he dicho, han sido los cómplices silenciosos del crimen organizado. Yo les pregunto dónde estaban cuando García Luna era el que estaba asignado para precisamente mantener la seguridad de este país. Dónde estaban cuando Luis Cárdenas Palominos, cuando Tomás Herón. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estaban a toda madre chingándose el dinero del pueblo, baquetones, sinvergüenzas, cínicos. Amor a la sabiduría. Y no hay ningún sabio, hay puro mediocre que ha venido aquí no a legislar, sino a ser los peores detractores de un gobierno que emana del sentido y del amor de un pueblo. Somos la cuarta transformación y estamos gobernados por el mejor presidente de esta época contemporánea. ¡Escorias y basura! ¡Qué pena me da que el pueblo mexicano tenga que soportar esos desplantes, esas injurias, esa falta de respeto a las instituciones! ¿Dónde están mayores de edad dando el ejemplo a las nuevas generaciones, a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Los cuestionamientos que hacen acerca de que se está militarizando el país mienten, mienten y mentir es no tener ética y no tener moral. Cabrones mentirosos, cabrones que fueron hechos a la medida y a la forma, cabrones criminales, gobernantes espurios, para que fueran los arrastrados al servicio de ellos. ¡Se jodieron! ¡Ya México se transformó! También dio su intervención el senador Ricardo Monreal. Por si no has visto su intervención, tengo aquí el video completo de los 10 minutos que tuvo disponibles en el uso de la palabra. Te dejo aquí el enlace para que hagas clic y lo veas completo. Pero sin duda la carta más fuerte, amigos y amigas, en esta discusión fue la entrada de Rosa Isela. Ya que traía una carta bajo la manga, la cual la senadora Lili Tellez no se esperaba. Sigue la denostación y la crítica hacia la labor que realizan nuestros guardias nacionales. Y también declaran en contra del trabajo que diariamente se realiza. Yo acepto la crítica y la crítica constructiva, pero a veces pues no se entiende el doble discurso. Porque permanentemente hay solicitudes de los integrantes de los partidos que critican a las Fuerzas Armadas y que llaman militarización a un trabajo profesional extraordinario que se está haciendo. ¿Y qué es lo que piden? Piden que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina realicen actividades, tareas de seguridad en los distintos puntos del país. Todos los gobiernos de los estados nos piden que establezcamos cuarteles. Pero, pues, eso es lo que nos dicen en oficios, en privado, por llamadas telefónicas. Veintiocho gobernadores le han pedido en este año, en estos meses, al Secretario de la Defensa, intervención que se instale en cuarteles, que se instale en las Fuerzas Armadas. Sí, sí tengo varias solicitudes de gobernadores y de senadores para pedir que la Guardia Nacional proteja a la población en distintos estados. Y es legal, es perfectamente legal que se haga. Pero lo que no se entiende es el doble discurso de que en privado piden a la Guardia Nacional, a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina, y en privado están pidiendo constantemente su intervención y en público nos, nos, a todo el gabinete nos denosten constantemente. Solamente, sí, 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 aquí los tengo. Solamente voy a mencionar dos. Una, la más reciente, recibida en agosto, nos las envía la gobernadora electa de Aguascalientes. Lo digo, tiene razón en pedirla, pero ¿por qué por un lado piden la presencia de la Guardia y por otro lado la denostan? No entendemos nosotros y no aprueban la presencia y no votan a favor de, no está bien. La otra, nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo, están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea. Yo les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video. No olviden suscribirse a este canal y darle like. Déjenme sus comentarios aquí en la bandeja. Y nos vemos en un próximo video.